Soy un ser que de dolor se muere, sin hackearle remedio a mi paz, pues me falta el valor que se requiere, para morir en mi pecho un puñal. Adoré a un ángel y por mil años, en sus ojos leí que me adoraba, más tarde con él me pide el engaño, que la encarga traí toda la engaña. Para qué de vivir con esas penas, si ya se han puesto las penas de mía, la llave de la vida me venena, quiero el reposo de la bomba fría, amar y ser, amar, dormir, mentira, el amar es vivir y compadecer, mientras que el mundo sin parar se gira, el paz y comprender a las mujeres. Quiero el vino a guardarme a mala pena, y bebiendo matar mi cobardía, a ver sin su favor que me venena, a dormirse el dolor del alma mía. Para qué de vivir con esas penas, si ya se han puesto las pedazas mías, la sabía de la vida me venena, quiero el reposo de la bomba fría, amar y ser, amar, dormir, mentira, el amar es vivir como ha de ser, mientras que el mundo sin parar se gira, no es fácil comprender a las mujeres. ¡Gracias por ver el video!